Roque Félix, director ejecutivo del Centro Bonó, dijo que mientras el Ministerio Público esté bajo la gestión de un dirigente político y miembro del Comité Central del PLD, no hay posibilidades de justicia en los casos de corrupción que sacuden al país. Félix manifestó que se necesitan fiscales independientes para que estén al frente de esos ilícitos. Hay justicia en República Dominicana con el caso de los tucanos. ¿Quién está preso? En el caso de los tucanos, hay justicia. ¿Quiénes están presos? Todo el mundo hay dudas razonables, sustancialmente dudas razonables, de que los grandes peces gordos en este país son vacas sagradas. En otro orden expresó que el informe del Departamento de Estado de Estados Unidos es una reproducción de la constante denuncia que vienen haciendo los actores de derechos humanos y sociales del país. El director ejecutivo del Centro Bonó dice que tienen decenas de miles de dominicanos de ascendencia haitiana que todavía no se les resuelve el problema y constantemente tienen situaciones de demanda de justicia. Ellos llevan un registro desde la embajada, van tomando notas, lo que ustedes publican en los medios, lo que denunciamos los actores sociales y eso se está reproduciendo. ¿Qué podríamos esperar? En tanto, el sacerdote Abraham Apolinario manifestó que la Iglesia Católica apoya y motiva los reclamos de la ciudadanía de la lucha en contra de la corrupción y la impunidad. Yo mismo firmé el libro verde porque entiendo que hay que solicitar a que haya un castigo a las personas que han participado en el robo público de los bienes del Estado. En esa línea, la Iglesia sigue apoyando lo que son reclamos justos de una población, de un pueblo. El religioso Apolinario y Félix hablaron en una parte del análisis de coyuntura que promueve cada mes el Centro Bonó. Ernesto Trinidad, Uno Más Uno.